Acabo de ponerlo en libertad, ¿cuáles son sus planes? ¿Piensas a regresar a la política? Unas palabras, por favor. Permítanme, permítanme, por favor. Conmigo se ha cometido una gran injusticia, pero ya le cumplí a la sociedad mexicana y a la ley. Ahora la ley ha cumplido conmigo. He sido exonerado, mi nombre está limpio, no tengo nada más que decir. ¿Cuáles son las fuerzas de libertad? ¿Va a regresar a la política?